Rrrr Hola, hola Hola, hola Hola, hola Muy buenas chicos, que tal estáis Bienvenidos a mi canal, aquí Zombo Y estamos en DVD Live chicos Pero hoy voy a traer un unboxing Un unboxing bastante especial De lo que viene siendo la máscara De este buen hombre, de este buen asesino Que es el trampero Lo que me voy comprando así para el canal Y todo eso, pues lo he ido enseñando Creo que fue la webcam Lo primero que os enseñé Luego fue el teclado El teclado que lo tengo aquí A ver si se ve bien, así, espero que lo veáis bien Mirad el teclado mecánico Que chulo Y hace muchas cosas Hace lucecita, lo tengo que limpiar ya un poco Tiene más mierda Bueno, aquí con mi camiseta de hacer Hacer olas y no guerra No guerra, por favor A lo que voy Que se me va la olla Voy a enseñar la máscara Vale También antes de que se me olvide Ya algunos conoceréis La máscara de Jason Con la cual juego al viernes 13 Y también he jugado a este juego Pero vi la máscara de este buen hombre Por internet Porque digo A ver si hay máscaras del Day by Daylight Y las hay, chicos Las hay Y no me pude resistir No me pude resistir Esta otra manera está bastante chula A ver qué tal las gafas de sol Me acabo de venir de la piscina Y ahí van Mirad que chula Está para jugar al viernes 13 Correr, niños Correr En fin, soy estúpido Tenemos aquí el cuchillo Ya sabéis Cuchillo de los unboxings Cuchillo de Counter Strike Mirad Esto te mira así Te mira y te golpea 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 Te golpea Aquí tenemos la máscara Del trampero Vamos a abrirla A ver que Como es A ver si es como es O es un pike O es un timo Tengo que enseñar otra cosa Que tengo aquí También nueva, chicos Para el canal Que será Que será Unboxings misteriosos Que me encorta Mi carambita No merecéis Verla No la merecéis Necesito más carambitos Por aquí Que le doy al micro Como huele Huele a tóxico Huele a tóxico Oh Es un poco Es un poco extraña Es un poco extraña ¿No? Y esto tiene que dar Mucha calor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Diréis Diréis Falta un machete Esto casi parece La espada De Link Ya tú Que agobio Estar aquí dentro Mirad mi machete Mac zombie Para cuando venga Los zombies Matarlos A todos Ahí los veréis bien Sí Uy Casi Voy a la cámara Ahora sí A ver Me quiero ver Me quiero ver En la vista previa Oh yeah Nena Oh yeah El buen trampero El buen trampero Cuando os cuelgue Chicos Podréis sentir Mi aliento De asesino Madre mía Y esto Esto corta Papus No sé Que se ponga Tonto Me corto Los huevos Vale Sigamos Con el unboxing Chicos Sigamos Con el unboxing Que habrá Aquí Jejeje Como mola la máscara Me estoy viendo ahí Vale Lo de minimizar Porque seguramente Se esté grabando También esa mierda Que habrá aquí Chicos Grande Muy grande Seguro que al ser grande El premio También es grande Grande Muy grande Ándale Ándale Güey Tenemos una costa Muy chida Oh yeah Papus Oh yeah Papus Hostia Retumba mi voz Dentro de la máscara Y en serio Mis oídos Tío Uh Mira que guapo Es un croma Chicos Un croma Voy a poner La tela por aquí Para que Solo se vea Lo que es Mi silueta Que no se vea pared O también se pueden poner Fondos Así Lo que tú quieras Yo que sé Lo que tú quieras Puedes poner lo que tú quieras De fondo O que no haya nada Muchas cosas Sí Muchos cositos Fuaca Hace eco Hace un eco brutal Para carnavales también Y todo eso Y de cosplay Me vale Vale Pues yo que sé Pues dejamos por aquí Los chicos Los unboxings De hoy De la máscara de trampero Que ya sabéis Para los que os guste Este juego Pues Os molará Os molará Digo yo El invento Y cuando Luego haga directos Y todo eso Cuando juegue Con asesino Me pondré La buena máscara Chicos La buena máscara Del trampero Así que No sé Pues chicos Lo dejamos por aquí Vale No me voy a enrollar más Que eso Estaréis ya aburriendo de mí Así que Bueno Lo dicho A ser buenos Buenas noches Buena suerte Y nos vemos por mi canal Chicos Un saludo Y bueno gente Terminar este vídeo Mandando un fuerte Saludo A Al ¿A qué ponía ahí? Alin Popovici Y a Mateo Pasmiño Montes Video XD Un saludo amigos Ya sabéis que si queréis Que os salude En los vídeos Ponerme un comentario También seguirme en Twitter Y ponérmelo por Twitter Y os saludaré chicos Y también pues un saludo A todos Muchas gracias Somos más de 1400 Suscriptores chicos Muchas gracias Un saludo a todos Y que os vaya bien A ver